Camino y todo el monte va una paloma Va una paloma, Camino y todo el monte va una paloma Tu siento mi alegre su linda cola En los cortillos por donde ya pasaba En los cortillos muy contenta dejaba rosa y lío Y la paloma toda la acompañaba Y la paloma para ver a la vieja en la capa loma Todo el cielo se cubre de flores blancas De flores blancas todo el cielo se cubre de flores blancas Que alegan los caminos por donde pasan Son las palomas que van hacia la ermita Son las palomas que van regando el cielo de bella Roma Unta camina cubriendo la marima Unta camina para ver a la vieja madre divina Y una bala mardita que iba perdía Que iba perdía Y una bala mardita que iba perdía Y yo la bala mardita que iba perdía Y yo la bala mardita que iba perdía Y yo la bala mardita que iba perdía Y cayuría la pobre palomita Y cayuría la pobre palomita Y cayuría y toda la paloma junta en mía Y todas miraban a aquella gran ermita Toda miraban y cuando no estaba bien ella fallaba Llevaron la paloma y allá la ermita Allá la ermita llevaron la paloma y allá la ermita Y la tocó la vieja con su manita Y fue un milagro que la paloma blanca Y fue un milagro que la paloma blanca salió volando Gracias le daban esa dulce paloma Gracias le daban Y cerca de la vieja toda lloraban